ojalá para que no haya deslizamiento. Bueno, tres veces ese valor que es 0,2 por 2 por 10, 4, 12. O sea, la fuerza F se tiene que mantener menor o igual a 12 newtons. Con lo cual la aceleración se tendrá que mantener menor o igual a la que corresponde de 16 entre 8. Ok. Entonces, a la respuesta, a la pregunta, si a mí me dijeran, analice ese caso, ¿eso rota o desliza? Yo hubiera dicho, ¿rota o desliza? A ver, no sé. Si la fuerza F se mantiene menor a los 12 newtons, eso va a rotar sin deslizamiento. Si la fuerza F se mantiene mayor a los 12 newtons, va a haber una rodadura con deslizamiento. Ese es el límite. Bueno. La rodadura. Sin deslizamiento está presente una y otra vez en todo el movimiento del rígido y no es de extrañar, es la rueda. No es poca cosa, es la rueda, ¿no? La rueda, el fuego, el lenguaje, son hitos en el desarrollo de la humanidad. Y el movimiento de la rueda, que parece obvio, tan acostumbrado como está uno a verla, tiene sus detalles, que no son complejos, pero cuando uno la analiza desde el punto de vista de la dinámica, su tratamiento requiere una elaboración mucho mayor que para hacer el movimiento de una partícula, ¿verdad? Como pudiera ser el movimiento del centro de masa de la rueda. Es mucho más complejo. Entonces, no es de extrañar que se busquen maneras de visualizar la rodadura que son alternativas las que yo he dado. Fíjense, nosotros sabemos que para la rodadura sin deslizamiento, el centro de masa tiene una condición con la velocidad angular de rotación, que es esta. Para que ruede sin deslizar, el punto de contacto que está siempre por debajo del centro de masa impone que la velocidad del centro de masa satisface esa relación. Muy bien. Pero entonces, nosotros vimos que este movimiento visto desde el centro de masa es una rotación con velocidad angular omega. Entonces, la velocidad vista desde fuera es igual a la velocidad del centro de masa más más la velocidad en el sistema centro de masa. Esta igualdad proviene de la adición básica de velocidades en los sistemas relativos. Si tengo un sistema de coordenadas fijo afuera y tengo un sistema de coordenadas fijo al centro de masa, la velocidad para un observador que está afuera será la velocidad del sistema centro de masa más la velocidad de las partículas alrededor del centro de masa. y yo les mostré yo les mostré que la velocidad de cualquier partícula que rota con velocidad angular omega se puede escribir como el producto vectorial de omega vector r' para una partícula que está en rotación en un rígido alrededor de un eje y con velocidad angular omega. Entonces, esto mostró que como la velocidad del centro de masa es omega r y que como la velocidad prima de esta partícula de esta vista desde el sistema centro de masa es negativa y vale omega por r' vimos que la velocidad de este punto era cero que la velocidad de este punto era omega r y que la velocidad de este punto era 2 omega r visto desde fuera. Eso ya lo hicimos. ¿Se acuerdan? Yo concluí aplicando esa expresión concluí que la velocidad de este punto era cero que la velocidad de este punto es omega r y que la velocidad de ese punto es 2 omega r. Ajá. Entonces, llegué a la conclusión de que la velocidad de este punto es cero dicho en otros términos el punto de contacto está detenido y cuando un carro avanza hay 4 puntos detenidos que son los puntos que están los puntos de contacto del neumático sobre el pavimento y ese es el secreto de la rueda. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, estos puntos momentáneamente están detenidos. Claro, que tenga velocidad cero no quiere decir que tenga aceleración cero porque al cabo de un cierto instante adquiere velocidad y viene otro a ocupar este punto y cuando ocupa ese punto su velocidad respecto a tierra es nula y efectivamente lo es y si yo le saco una foto a una rueda de bicicleta los rayos salen todos esfumados en esta parte y ahí salen perfectamente en foco lo cual es otra prueba de que este punto está detenido. Entonces, eso sugiere una idea de decir sería bueno que yo pudiera considerar que esta cosa está rotando alrededor de un eje que pasa por acá como este punto está detenido y a lo largo de los ejes de rotación las velocidades de las partículas son cero porque este término es cero ¿por qué no ver esto como si en un instante dado el cilindro estuviera rotando alrededor de este punto? Porque no se olviden el movimiento de rodadura sin deslizamiento es sencillo pero es un movimiento de rotación y traslación no es un movimiento obvio elemental de un disco que gira alrededor de un eje rota y se traslada entonces sería bueno poder verlo como un movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por este punto estaría bueno pero para que eso sea cierto entonces la velocidad de cualquier punto este debiera ser perpendicular a este vector porque si yo lo que tengo no es una rotación y traslación sino una rotación pura alrededor de este eje bueno en un movimiento de rotación las velocidades de las partículas son ortogonales al vector posición desde el eje entonces yo debiera poder mostrar que esto es un ángulo que feo está perdón yo debiera poder mostrar que el vector velocidad de ese punto P es ortogonal al vector posición visto desde el eje de rotación entonces voy a demostrar eso voy a demostrar eso y es sencillo lo que tengo que hacer es mostrar que este vector posición R lanzado de este nuevo origen es perpendicular a la velocidad de de un punto cualquiera elegí ese que es un punto cualquiera entonces vamos a ver cómo lo voy a hacer este vector R es la suma de este un vector que en módulo mide el radio de la cosa que rota y este que voy a llamar R' porque en el sistema móvil es la coordenada o el vector posición disculpen de el punto que estoy considerando entonces vamos a hacer otro dibujo un poco más grande para que ustedes puedan ver esto que digo yo que voy a hacer a este vector lo voy a llamar R a este vector lo voy a llamar R' a este vector lo voy a llamar V la velocidad de un punto cualquiera de la cosa que está rotando a este ángulo lo voy a llamar phi y yo quiero mostrar que el producto escalar del vector R con V es cero bueno mi 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 manera de dibujar mi manera de dibujar esferas con círculos no es lo mejor ok ustedes pueden pensar que este vector V es perpendicular a R' pero no lo es no lo es porque perpendicular a R' es la velocidad de rotación a la cual no se le ha sumado la velocidad del centro de masa o sea este vector V es la velocidad total visto desde tierra es la velocidad del centro de masa más la velocidad de rotación alrededor del centro de masa muy bien lo que pasa que mi dibujo lamentablemente ok bueno entonces vamos a ver cuánto vale R el vector R es el vector R más R' ok entonces en componentes cuánto vale R R vale este vector R que tiene módulo el radio de ese cilindro en J más R' ¿cuánto vale este vector R' bueno tiene módulo R y su coordenada vertical su coordenada horizontal es R por el coseno de este que es el seno de FIG más su coordenada vertical será R por el seno de este ángulo que es el coseno fi en definitiva el vector R fíjense que el módulo de R' también es R porque va del centro de la cosa rotante a un punto de la periferia entonces este vector R queda R seno de FIG en I más R por 1 más el coseno de FIG en J este bien ¿cuánto vale ahora el vector velocidad? el vector velocidad vale la velocidad del centro de masa más la velocidad vista desde el sistema rotante desde el sistema rotante yo lo que veo que esta partícula que está en P se está moviendo con una velocidad de rotación con velocidad angular omega y a una distancia R o sea que esto será la velocidad del centro de masa ¿cuánto vale la velocidad del centro de masa para una rodadura sin deslizamiento? tiene módulo omega R y en mi dibujo eso será omega R en I más esta velocidad B' ¿qué módulo tiene? también tiene módulo omega R porque está rotando con velocidad angular omega respecto del centro de masa o sea tiene módulo omega R y en qué dirección está y bueno está en la dirección phi o sea la dirección de la rotación o sea que D es igual a vamos a pasar ahora todo a cartesianas omega R en I más omega R en esa dirección phi bueno en menos phi en realidad porque el vector phi es así ok entonces qué componentes tiene esa velocidad vamos a ver este esto es perpendicular a esto y esto es ok este es el ángulo phi porque este vector es perpendicular a R' y porque esta horizontal es perpendicular al eje vertical entonces este ángulo es phi entonces la componente horizontal va a ser el módulo V que es omega R por el coseno de phi y coseno de phi y tiene una componente vertical negativa que es el módulo omega R por el seno de phi ok ahí armé el vector velocidad visto desde tierra este es el vector posición visto desde tierra que tengo que hacer ahora para ver si dos cosas son perpendiculares en el cálculo vectorial es facilísimo tengo que hacer el producto escalar y ver qué cosa da ok vamos a hacer el producto escalar de R escalar V cuánto vale eso bueno vale R seno de phi por omega R en I o sea omega R cuadrado seno de phi multiplique este primer término por este bueno momento momento vamos a ordenarlo un poco vamos a hacer el producto más fácil este vamos a ordenarlo en I J esto nos queda omega R que multiplica a 1 más coseno de phi en I y hay y hay una sola cosa en J que es menos omega R seno en J esta cuenta alguna vez hay que hacer ok entonces voy a multiplicar escalarmente este vector R por aquel voy a multiplicar la componente I con la I la J con la J porque ya sé que I escalar J es cero y que J escalar I es cero entonces que me va a quedar el producto escalar va a ser el producto los productos componente a componente la X de acá con la X de allá más la J de acá con la J de allá entonces me va a quedar R seno por omega R por 1 más coseno o sea omega cuadrado R seno por 1 más el coseno ajá y ahora me queda R por 1 más coseno por menos omega R por el seno más por menos es menos entonces me va a quedar omega cuadrado R porque ahí tengo un omega R y aquí tengo un perdón sí, sí, sí disculpen me equivoqué porque tengo R con un omega R omega R cuadrado sí, sí perdón este y aquí tengo R por aquel omega R con menos omega R cuadrado 1 más coseno por el seno ajá y esto da cero porque esto es omega R cuadrado seno por 1 más coseno menos 1 más coseno por cero ajá así que si yo miro las cosas desde afuera la velocidad de cualquier punto es perpendicular a ese vector posición desde el punto de contacto dicho en otros términos la velocidad acá es perpendicular a esto la velocidad acá es perpendicular a esto la velocidad aquí va a ser así recuerden que es la velocidad vista desde tierra no es solo la velocidad de rotación es la velocidad de rotación más la velocidad del centro de masa la velocidad aquí la de rotación es esta pero hay que agregar la velocidad del centro de masa de modo que para este punto la velocidad total va a tener esa dirección en definitiva es como si todo estuviera rotando alrededor del eje instantáneo de rotación ¿sí? bueno este vector phi es lo que yo llamé el vector tangencial a un movimiento circular un vector un vector unitario que tenía por componentes menos el seno en i más el coseno en j en este caso lo que quiero expresar es que esta velocidad es tangencial esta y entonces lo que acabo de hacer es escribirla en componentes cartesianos aquí ya la escribí en componentes cortesianos bueno ajá entonces un movimiento de rotación y traslación con esta condición de la rodadura sin deslizamiento se puede ver como una rotación pura alrededor de un eje que pasa por el punto de contacto ahora bien como queda entonces la expresión de la energía cinética como hacemos con la energía cinética porque yo la energía cinética de esto la escribía como la energía cinética que lleva el centro de masa más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa o sea yo escribía que entonces la pregunta es ok rota alrededor del centro de masa y se traslada el centro de masa con velocidad de igual omega r lo cual quiere decir que su velocidad es la velocidad del centro de masa más la velocidad respecto al sistema que viaja con el centro de masa o bien rota alrededor del eje instantáneo de rotación una u otra bien ¿cuánto vale la energía cinética en este caso? la energía cinética en este caso K ¿a qué va a ser igual? va a ser igual a la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa ¿sí? la K de rotación alrededor del centro de masa más la K de traslación donde omega y B están enganchados con la expresión que B es omega r puesto que se trata de una rodadura sin deslizamiento no son independientes esta de esta esta es la energía que se lleva a la rotación alrededor del centro de masa más la energía que tiene la traslación de todo el sistema bien ahora aquí si yo voy a escribir esto acá ¿cómo escribo la energía cinética? si solo es una rotación ah bueno yo puedo decir solo es una rotación perfecto la energía cinética va a ser un medio del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad angular de rotación si pero ¿qué momento de inercia? bueno respecto del eje de rotación a respecto del eje de rotación quiere decir que yo debería tomar momento de inercia respecto de un eje que pasa por este punto de contacto ¿yo le di nombre a ese punto? no entonces yo tengo que tomar el momento de inercia respecto de un eje que pasa por P ah ok vamos a hacerlo ¿no? perdón eje instantáneo de rotación bueno entonces en realidad las energías cinéticas tienen que ser iguales no puede ser que porque mire la rotación de una manera o de otra me dé que consume más energía para ponerlo en ese sistema que en otra deben ser iguales bueno está bien yo voy a mostrar que son que son que son que son que son